Música Te declaro hoy, la dueña de mis sueños y mi corazón Y aunque ya no estés conmigo, y otras manos recorran tu piel Y otros brazos te den calor, a ti te esperaré Como acechando a mi pesano, no descansaré Y mi noche son, como cielos sin estrellas Y una luna que alumbrara, tener una playa inmensa Sin arena y mar Música No, no te olvidaré Simplemente no lo haré Solo sé que te amo y por siempre te amaré No, no pregúntese por qué Solo sé que te amo y no renunciaré Música Te declaro hoy, la dueña de mis sueños y mi corazón Y aunque ya no estés conmigo, y otras manos recorran tu piel Y otros brazos te den calor, a ti te esperaré Como acechando a mi pesano, no descansaré Y mi noche son, como cielos sin estrellas Y una luna que alumbrar Tener una playa inmensa, sin arena y mar Música No, no te olvidaré Simplemente no lo haré Solo sé que te amo y por siempre te amaré No, no preguntes el por qué Porque no sé que te amo y no renunciaré Música 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 Música